Barcelona Sporting Club, ¿está dentro de la ruta para conseguir de pronto la ansiedad final del fútbol ecuatoriano? Igual falta mucho, falta mucho. Yo creo que ahora estamos pensando en lo que se viene, el rival del fin de semana. Como te dije, la idea es seguir sumando. Esperemos que las cosas se den y seguir trabajando con muchas ganas durante estos días que quedan. ¿Qué es lo más peligroso del próximo rival de la Universidad Católica? Tienen buen equipo, tienen buen equipo. Yo creo que por ahí, incluso en la primera etapa, hicieron las cosas bien. Pero yo creo que lo más importante es lo que hagamos nosotros. Esperemos que las cosas se den y sumarlas. ¿Cuál es el máximo que ha conversado con sus compañeros, con el cuerpo técnico de este próximo rival? ¿Cómo es la Universidad Católica? Se ha venido trabajando en estos días. Se ha venido trabajando en estos días. Como te dije, yo creo que igual quedan dos o tres días más para ir puliendo con algunos temas, algunos detalles. Yo creo que tratar de no cometer errores en la parte de atrás, bueno, tratar de mantener el cero para así poder sumar. ¿Se ve el mismo ciclo ahora pensar en eso? La opinión de un jugador siempre es importante. ¿Qué le parece este cambio de que pueden haber 16 equipos y se puedan disminuir partidos por elegante? ¿Qué piensa el jugador sobre esos cambios que pudieran dar? Yo estoy pensando en lo que es Católica. La verdad que he estado 100% concentrado en lo que es el rival, en lo que es Católica el fin de semana. Estoy más concentrado en lo del partido que nos toca enfrentarnos el día sábado. Máximo, pero también se viene un microciclo. También hay que estar preparado para eso. Yo creo que lo que hagamos, cada jugador, lo que haga en su equipo, bueno, yo creo que eso va a ayudar mucho, ¿no? Eso va a ayudar mucho para ser tomado en cuenta en la selección. Ojalá Dios quiera las cosas se den, pues, de seguir disfrutando, bueno, de los colores de mi país. Esperemos que las cosas se sigan dando como nos han dado hasta ahora, ¿no?